Bueno, primero, buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes, les agradezco la novencia de participar en este pequeño taller, de hablar un poco de qué es Nama, su historia, recordar toda su estructura, verdad, como Nama, como concepto Nama, entonces voy a compartir una pequeña presentación. Adrián, ¿ahí se ve? Sí, se ve, se ve muy bien. Sí. Listo. Entonces, bueno, como les comenté, ¿verdad? El objetivo hoy es hablar un poquito de Nama, de requisitos para entrar en el proyecto Nama, que en realidad es muy sencillo, y comentar un poco la historia, ¿verdad? Recordar que Nama ya tiene sus años de estar aquí en Nama Café de Costa Rica, entonces para ir recordando un poco más de la Nama. ¿Qué es Nama? Bueno, Nama, sus siglos lo dicen, es una acción de mitigación nacionalmente aprobada, es una herramienta de mitigación para todo el tema de emisiones de gases de efecto invernadero y medidas que vienen a contribuir al cambio climático, ¿verdad? El objetivo general del proyecto del Nama conceptual es impulsar la transformación de forma integral al sector cafetalero, como lo mencionó don David, por medio de estrategias innovadoras para que permitan producir, procesar y comerciar café bajo dimisiones. Entonces, con este objetivo, lo que vamos a tener claro es que esta Nama viene a trabajar desde la parte de producción, o sea, la parte en fincas, beneficiados, torrefactores y exportadores, y bueno, en estos años he venido trabajando fuertemente con el tema de productores y beneficiadores, y en este taller que estamos recibiendo es específicamente para el sector beneficiador, ¿verdad? Entonces, para aclarar un poco o tener el concepto de dónde viene Nama y su historia, eso surge por allá del 2011, 2012, cuando un grupo de personas interesadas en todo el tema de cambio climático y cómo mitigarlo, se surge o sacan el tema en la conferencia de las partes, lo que se conoce como la COP, y posteriormente ya en el 2012, se genera una Nama Toolbox o una caja de herramientas de la Nama, y ahí nace la propuesta de la Nama Agrícola, y específicamente la Nama Café. Es importante aclarar, digamos, que la Nama Café es la primera Nama en el mundo, entonces eso vino a poner grandes retos a nivel de Costa Rica, a nivel de estructura, de organización, para ver cómo logramos sacar adelante ese proyecto, y sobre todo ir cumpliendo los objetivos, ¿verdad? Entonces, se comienza con una fase preparatoria, en el 2013, con el proyecto del Big for Me, ejecutado por el Fundo de Cooperación, ¿verdad? Ese proyecto viene como a iniciar pequeños pasos, hacer misiones, sacar cálculos, digámoslo así, para saber dónde estamos, a dónde tenemos que arrancar, cuáles serían nuestros objetivos. Posteriormente, en el 2015, en el 2019, se viene la Nama Facility, o como una segunda fase, que está ejecutada por GIZEPA, creo que ya muchos de nosotros hemos conocido cuál fue esta Nama Facility, viene con recursos internacionales, de Alemania y Reino Unido, en esta Nama se viene a trabajar tanto a nivel de finca, como a nivel de beneficios, para levantar sus inventarios, tratar de capacitar, generar una transferencia de conocimientos y de tecnología, e impulsar a los beneficios y a los productores a generar cambios en su proceso productivo, ¿verdad? Después de esta Nama Facility, que es un contrato, digamos así, de un periodo de cuatro años, entra como una tercera etapa de la Nama, en la cual está, bueno, la ejecuta o está con el apoyo tanto del MINAE, del MAC, y en este caso del ICAFE como representante del sector café, en la cual están trabajando para lograr cumplir los nuevos objetivos de esta Nama, ¿verdad? Como les comenté, la Nama no es un proyecto que surge desde el CAFE, viene, como lo vimos, viene desde la 1, la conferencia de las partes, con esto se genera toda una estructura organizativa con un comité de director político representado por el MAC, por el MINAE y por el ICAFE, en este caso, ambos son, bueno, los ministros y en este caso la directora ejecutiva del ICAFE, del ICAFE, y un comité de director técnico, igual representado por esas tres instituciones, en la cual delegan a profesionales con un criterio técnico para la toma de decisiones en cuanto a sus objetivos y metas, y actualmente hay una comisión que se conoce como la Comisión del MRUV-CINAMEC, representado por esas tres instituciones, y en este caso CINAMEC, para levantar todo el sistema del MRUV y lograr inscribir el proyecto ante CINAMEC y lograr demostrar a nivel internacional los objetivos y metas del proyecto, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los resultados generales de la Nama Facility? Bueno, actualmente hay unos 65 beneficios inscritos en el proyecto, tanto los micro beneficios como grandes beneficios, ¿verdad? Eso es lo importante, la idea es que todos los beneficios, independientemente de la cantidad de FANEGAS que procesen, se puedan inscribir en el proyecto, alrededor de casi unas 9.000 personas capacitadas en todo lo que es Nama, lo que es campo climático, cómo levantar su inventario, lo que son buenas prácticas agrícolas para productores, unas 72.000 toneladas reducidas en la Nama Facility, unos 6 millones de euros ejecutados, tanto en la parte administrativa como en la entrega de incentivos, y unas 24.000 hectáreas de café bajo la estrategia de café bajo emisiones, que es lo que viene a trabajar también la Nama. Entonces, esos resultados nos dan una importancia para arrancar en esta tercera etapa, ¿verdad? Saber que le alcance, saber que podemos ir más allá de estas metas. Las conclusiones que arrojaron en este proceso de la Nama Facility fue hacer una promoción de un café bajo emisiones, trabajar en esta estrategia para tener un valor agregado al café de Costa Rica, una Nama flexible a contextos dinámicos, que yo creo que con toda esta situación de la pandemia nos vienen a poner nuevos retos, tanto a nivel país como en el proyecto Nama. Tener una Nama con indicadores específicos, medibles y oportunos, ¿verdad? Con todo el contexto que pasó en la Nama Facility, esas son oportunidades de mejora que se presentan en esta tercera etapa. Y tener claro que todas las actividades de investigación que se proponen desde la Nama no es simplemente ayudar o que no haya un calentamiento global más fuerte, ¿verdad? Sino es que vienen a generar una reducción a los costos de producidos. Entonces, al final, todas estas acciones de investigación no hay que verlas como un costo, como una inversión, sino como un proceso de mejora en la organización, ¿verdad? Ok, en esta tercera etapa ya logramos levantar como una línea base que igual se encuentra en una fase de revisión con la comisión que les mencioné anteriormente del MRO y de Sinamec, ¿verdad? Onde están integradas las tres instituciones. Pero a nivel del sector beneficiador logramos ver que un 51% de las emisiones es producto del tratamiento labroso, ¿verdad? Son como las emisiones más importantes teniendo en consideración que gran parte del sector o la mayoría, el tratamiento labroso es COPOS, ¿verdad? Entonces, eso produce unas emisiones importantes y un 34% son el tratamiento de las aguas residuales. O sea, casi que más de como el 80% de las emisiones del sector beneficiador es producto del tratamiento de los subproductos del beneficiado, tanto las aguas mieles como el COPOS, o sea, labrosa. Entonces, es importante tener eso en consideración y ver cuáles son las acciones que hay que trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los beneficios para uno como beneficiador o los beneficiadores de estar escrito en NAMA? Bueno, la idea es impulsar un café bajo las emisiones con un impacto al ambiente y generar un valor agregado al café de Costa Rica. Ya sabemos que el café de Costa Rica tiene una alta calidad en su producto, pero también la idea es lograr vender ese concepto de un café bajo las emisiones, ¿verdad? Con inscribirse o trabajar en el proyecto NAMA y trabajar en las acciones de mitigación. Como les comenté, bueno, la parte del trabajo del proyecto NAMA es generar un alto valor de responsabilidad compartida, trazable y verificable. Con esto quiero decir, con todo el tema, la plataforma del ser y café nos viene a generar una oportunidad para lograr demostrar al cliente final cuáles acciones estamos trabajando nosotros como beneficiadores y dar a conocer cuál sería nuestro inventario de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Entonces, como la idea de generar una transparencia de cómo nosotros procesamos el café. También, lo de estar inscrito en el proyecto NAMA viene a tener una capacitación técnica en todo el tema del sobrecambio climático, cómo realizar su inventario de gases de efecto invernadero. Son capacitaciones gratuitas, digamos así, con un alto valor, ya que todo el equipo que viene a trabajar en el tema de NAMA tiene años de experiencia en este tema. Entonces, es importante tener este conocimiento y generar esa transferencia de conocimiento, lo más importante, al sector. También nosotros, como instituto, impulsamos y apoyamos a los beneficios a alcanzar la carbono neutralidad. Entonces, es importante que ya nosotros, como beneficio del ICAFE, somos carbono neutro. Ya hay varios beneficios a nivel país que son carbono neutro. Entonces, la idea con NAMA es, bueno, vamos a trabajar en su inventario, vamos a trabajar en sus opciones de mitigación y si ustedes quieren ir un paso más allá y lograr certificar si carbono neutralidad, según el programa país de la ESC, bueno, el ICAFE está totalmente en mente a colaborar, a levantar todo su sistema de gestión, a levantar su inventario y a apoyar en todo el tema de auditoría interna. Entonces, para eso también estamos abiertos. Y uno de los temas de mayor interés con todo el tema de NAMA es que ustedes como beneficios, si generan una inversión para una acción de mitigación y logren demostrar una reducción, se les da un incentivo económico no remunerable. Entonces, eso es como un tema de bastante interés que he hecho, bueno, ya pasamos a una primera fase cuando sale la NAMA Facility y un incentivo económico. Y, bueno, les traigo la buena noticia que actualmente para este año la idea es entregar un incentivo económico. Entonces, pronto le vamos a dar buena noticia, le vamos a asesorar cómo va a ser todo este tema y cómo solicitar ese incentivo económico. Pero, bueno, eso ya es otro tema aparte, ¿verdad? Pero ahí les dejo la espinita para que vayan pensando y vayan tratando de inscribirse al proyecto NAMA y levantar su inventario. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos o cómo acción? Básicamente, para el sector de beneficiadores están inscritos ante el ICAFE bajo una firma de beneficiadora, ¿verdad? Eso es básico, sencillo. Firmar una carta de compromiso que esa carta de compromiso lo que da a conocer no hay que pagar, digamos, no hay que desembolsar cierta cantidad de dinero para ser inscritos, ¿no? O sea, simplemente es yo me comprometo a levantar mi inventario, tengo una persona a cargo del proyecto NAMA, ¿verdad? Entonces, a la cual, digamos, esa persona va a ser la responsable de levantar todos los datos de actividad, toda la información necesaria para levantar mi inventario y estar anuento a participar en las capacitaciones que ofrecemos desde el ICAFE. Y otro de los requisitos más importantes es inscribirse en la plataforma CERI CAFE. ¿Eso por qué? Porque desde la plataforma del CERI CAFE yo voy a realizar mi cálculo de inventario de gases de efecto invernadero y voy a inscribir mis proyectos de erupciones o mis acciones de mitigación y lo más importante, si ustedes quieren participar en la solicitud del incentivo económico, bueno, todo se va a realizar desde el CERI CAFE. Entonces, tenemos que tener ese inventario de gases de efecto invernadero en el CERI CAFE que antes se manejaba en un Excel en la cual, bueno, había posibles errores humanos que se perdían archivos y demás y ya con esta nueva herramienta de la plataforma del CERI CAFE nos vamos a quitar todo ese problema que antes se manejaba. Básicamente, la plataforma viene a hacer todos los cálculos del inventario, solamente hay que alimentar con los mismos datos que ustedes le quieran anualmente, digamos, de electricidad, de combustibles, de cuántas personas trabajan al mes, son datos muy sencillos de conseguir y con eso ya logramos levantar nuestro inventario. Evidentemente, hay que hacer todo un análisis de la organización, de cuál es el alcance del inventario y demás, pero bueno, para eso estamos nosotros, para apoyarlos y hacer todo una capacitación de cómo hacer el inventario. Entonces, antes de avanzar un poco más y cómo calculamos el inventario del CERI CAFE, hay que tener claro de qué es y cómo calcular un inventario. Básicamente, la norma, la 14.064, que es la norma para realizar los inventarios, dice que un inventario son las fuentes de gases de efecto invernadero, sumideros de gases de efecto invernadero, emisiones y remociones de gases de efecto invernadero de una organización. Tal vez suene un poco enredado, pero en palabras sencillas es identificar en mi proceso productivo con un alcance definido todas aquellas fuentes de emisiones, todos aquellos sumideros y remociones que yo tengo en mi proceso y levantar esta información, generar mi inventario y con eso estimar cuántas emisiones yo libero al ambiente por mi proceso productivo. Entonces, en esta gráfica yo creo que es lo más sencillo para entender este concepto. Entonces, yo tengo unas emisiones directas, ¿verdad? que yo tengo un control administrativo y operativo de esas emisiones. Entonces, en el sector beneficiador, ¿cuáles son esas fuentes directas? El compostaje, la pulpa, el tratamiento de los agrovisuales, la quema de biomasa para secar el café, extintores, en este caso si tengo, esas son emisiones de tipo indirecto, lo que se conoce, y estas emisiones me pueden generar gases de CO2, de metano, de nitroso, que son los gases de efecto invernadero más comunes y otros tipos de gases que son menos comunes pero son igualmente de generar un impacto ambiental importante. Otras emisiones tipo indirecto son el consumo eléctrico, ¿verdad? Que yo no tengo un control, pero yo no tengo un control de cómo se genera esa electricidad y las otras indirectas, eso, bueno, eso ya depende hasta dónde yo quiera llegar o cómo yo defina el objetivo de un alcance, ¿verdad? Si quiero meter el transporte de los empleados, si quiero meter el transporte de la brosa, si la llevo a otro lugar, no necesariamente si la composto en la pulpa, entonces, bueno, cada organización tiene diferentes fuentes de emisión que hay que analizar y pensar un poco más cuáles son esas fuentes, levantarlas y ya luego con esa información clara comenzar a buscar información, como si yo, ¿ok? Entonces, una vez teniendo esto claro, ¿cuál es el paso a seguir? Ingresar al SeriCafé, básicamente, mediante este link que es la plataforma del SeriCafé, registrarme como usuario en esta opción, previamente, antes de registrar el usuario, bueno, tengo que notificar ya sea a mi persona o a los compañeros de informática que yo quiero estar como inscrito como administrador de beneficio, con eso ya podemos ingresar al SeriCafé y podemos calcular mi inventario, ¿ok? Entonces, simplemente ahorita voy a explicar de manera muy rápida cómo ingresar, cuál es la lógica ingresar al proyecto NAMA, bueno, escríbanos y ahí vamos caso por caso viendo cómo generamos unas capacitaciones o hacemos un taller ya de forma general de cómo se hace el inventario paso a paso detalladamente desde el SeriCafé. Pero aquí vamos a hablar rápidamente o recordar los pasos de cómo se calcula el inventario. Bueno, ingresamos a beneficios, le damos al botón de inventarios ahí. Aquí, bueno, en este caso es el perfil del Icafé, del beneficio experimental del Icafé. Ya tenemos los tres inventarios. La ventaja de tener esta plataforma es que nos permite subir información mes a mes de nuestro inventario. Eso quiere decir que podemos tener indicadores que nos puedan dar de cómo estamos en el sector, o sea, en nuestro proceso productivo, ¿verdad? Si vamos a agregar uno nuevo, le damos al botón de más. Esto nos genera esta pantalla donde vamos a meter nuestra información. Esta información del beneficio, del tipo de inventario, previamente ya se va a cargar y lo que vamos a introducir son las fanegas que nosotros procesamos en el beneficio, el rendimiento de mi café o de mi beneficio y el año que se selecciona, ¿verdad? Después, en la ventana del principal van a aparecer un montón de fuentes de emisión que ya con la experiencia que se ha trabajado desde la Nama Facility, logramos levantar las diferentes fuentes de emisión que pueden aparecer en nuestro beneficio, pero no necesariamente me van a aplicar, digamos, a mí como beneficio. Tengo que hacer todo un análisis e identificar cuáles son mis fuentes de emisión y una vez identificadas, ya voy a cargar los datos de actividad. ¿Ok? Entonces, veamos este ejemplo. Este es para registro de consumo eléctrico, entonces, simplemente, al igual que como se hacía antes en el Excel, que es cargar las facturas o cargar los datos de actividad para justificar mi consumo, la idea se mantiene en el CLCafé. Entonces, vamos a registrar un detalle inventario, vamos a oír datos de mis facturas, el monto, la cantidad de kilovaturas, el URL evidencia, que es donde va a estar mi información en una carpeta compartida y esa misma lógica se va a mantener para casi todas las fuentes de emisión. Hay unos casos en excepciones que ahorita no voy a entrar en detalle, pero cuando ya estamos en pleno y levanté mi inventario, ahí vamos a ver los casos en excepciones, pero básicamente esta misma lógica se va a mantener para todas mis fuentes de emisión, ya sea para electricidad, para combustibles, para lubricantes, para extintores, para fertilizantes y si dentro de mi inventario metí una finca que es propia del beneficio. Entonces, esta lógica se mantiene. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos nuestro inventario levantado, en este caso son los resultados del beneficio de acá del ICAFÉ. Entonces, ya tenemos todas las fuentes de emisión, logramos ver los resultados que son alrededor de unas 8 toneladas lo que se emite en el beneficio, logramos ver la distribución de esas emisiones que en nuestro caso son del 37% viene del compostaje labrosa, del consumo de biomasa de la leña. Entonces, ya logramos aquí ver nuestros resultados, esto lo podemos descargar en Excel o generar un archivo en PDF en caso que yo necesite esos cálculos, ¿verdad? Y lo más importante es, tenemos una tercera pestaña que es de proyectos de reducciones en las cuales yo puedo registrar cuáles van a ser mis acciones de mitigación o mis proyectos de reducción. Entonces, eso me despliega a este cuadrito de acá que me aparece. Yo voy a elegir mi fuente de emisión a la cual mi proyecto viene a aportar, ¿verdad? Ya sea en electricidad o fertilizantes, selecciono una unidad, esto es más que todo porque en el proyecto de incentivos económicos tengo tres opciones para demostrar una reducción, ya sea por consumo de agua, por kilowatt hora consumido o evitado o las tonalidades de COs, ¿verdad? Entonces, selecciono mi unidad, selecciono mi nombre del proyecto, hago una breve descripción de mi proyecto en la cual vaya a definir mi objetivo, mis metas, cuáles fueron los recursos utilizados para ese proyecto, el costo en dólares de mi proyecto, en caso de que haya requerido una inversión importante y la actividad base anual y después de la reducción para estimar cuánto fue esa reducción, ya sea en toneladas de COs equivalente en kilowatt hora o en metros cúbicos de agua. Y con esto es básicamente lo que yo les quería mostrar, tener un contexto de lo que es NAMA, tener claro de que NAMA no es del ICAFE, NAMA hay toda una estructura organizativa de diferentes instituciones en la cual se viene trabajando desde hace bastante para definir sus objetivos, sus metas y la idea es que todos los beneficios que quieran participar, que se inscriban, no hay un límite, digámoslo así, no importa el tamaño, si procesan 10 fanegas o si procesan 300 mil fanegas, no hay límite, la idea es que ustedes reciban una capacitación, puedan levantar su inventario, tengan con qué empezar a trabajar con todo el tema de cambio climático y si ya quieren dar un paso más allá y certificarse, bueno, el ICAFE también los puede apoyar en todo este proceso porque es un proceso un poco más largo como requiere más inversión tanto de recursos humanos como económicos, pero la idea es tratar de apoyar a todo este proceso y que nosotros como sector CAFE vamos trabajando en todas las acciones de mitigación. Adrián, no sé si hay preguntas por ahí para poder aclarar. Hola, sí, aquí tenemos una pregunta a Alejandro Rodríguez, creo que es un poco de lo que has venido comentando, pero bueno, él pregunta ¿quién define cuáles acciones de mitigación se van a implementar? ¿qué porcentaje de reducción de emisiones se tiene que alcanzar o es un tema de cada participante? Ok. Alejandro Rodríguez. Ok, Alejandro, muy buena pregunta, en realidad en sí el proyecto NAMA tiene sus acciones, tiene su línea base y tiene sus métodos, ¿verdad? Ahorita como estamos en esta tercera etapa desde la comisión del MRUV estamos primero definiendo esta línea base, ¿verdad? Para que posteriormente ya el comité del director político apruebe esta línea base, pero ustedes como beneficiador, bueno, la idea es que se les da propuestas de estas acciones de mitigación, ustedes ya evalúan qué acción pueden implementar, pero por lo menos lo mínimo que nosotros esperamos de que un beneficio se crea en el proyecto NAMA es que por lo menos logre levantar su inventario y que paulatinamente lo ven trabajar en sus acciones de mitigación, pero por lo menos implementar algo, ¿verdad? No estamos ligados, es como lo mencionó la norma, no estamos ligados a admirar un 50% de sus emociones, por lo menos que logren trabajar y reducir un poco su huella, pero la idea es al menos levantar su inventario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!